¿Qué pasa majos? Bueno, que estamos a menos ya de 24 horas de que vuelva el fútbol y lógicamente es de lo que más ganas tenemos porque en definitiva es lo que hemos venido esperando desde hace 15 días ya que nos estábamos aburriendo de asco porque en definitiva cuando no hay buen fútbol la verdad es que uno se desentiende un poco de los temas de actualidad y todo este tipo de cosas pero sí que es cierto que ha habido votaciones, ¿vale? El mejor jugador de la liga que fue para Jude Bellingham, ya lo sabéis, 23-24 y si bien este toque no tiene demasiada importancia o trascendencia, lo que sí que es verdad que haya sacado en el chiringuito fue las votaciones de Pedrerol, que aunque solo sean por lo curioso, vamos a escuchar porque en definitiva merece mucho la pena Josep Pedrerol Uy, 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 le toca No hace ruido A ver, a ver, José Porque es mi momento 40 millones de dólares A ver, a ver, a ver Mejor jugador A ver La viña mal Decepción Nico Williams Revelación Julián Álvarez Y mejor entrenador Marcelino ¿Qué haces? Buena votación Josep Pedrerol Pero qué clase de chirijuicio es este, pero de qué va esta peña, o sea, pero vamos a ver, o sea, jugador de excepción Nico Williams ¿Por qué? Porque no fue al Barcelona, por eso la decepción, de verdad que al final a Pedrerol le sale la vena culé también, eh Y por cierto, ¿entrenador Marcelino? Pero y Hansi Flick O sea, un momento, ¿qué estamos jugando? ¿Esta temporada de lo que va de año o la temporada pasada? Porque yo ya, de verdad que no me entero Hombre, espero de verdad y deseo Que se refiriera a la anterior Porque en definitiva No sé qué sentido tendría Pero claro, si fue la anterior ¿Por qué pone a la Mine Jamal como mejor jugador? Cuando en realidad No pasó ni mucho menos el corte el año pasado Es este año cuando realmente la Mine Jamal se está convirtiendo en un grandísimo jugador Pero bueno, estas cosas del chiricirco que la verdad es que poca gente entiende Pero que bueno, que ahí están Y lógicamente si al final este Pedrerol tenía que votar o quisiera votar Desde luego ya sabemos que al Madrid no le dejó ni un solo voto Lo cual es bastante llamativo y significativo Pero bueno, vamos a cosas más serias Porque en definitiva Lo que sí que hemos tenido y además es serio Es el tema del fichaje confirmado Que Antonio Guijarro nos desveló ayer Y del que precisamente quería comentaros un poco Porque bueno, lo vamos a ver tranquilamente Pero me llamó la atención que lo dijera tan abiertamente Aunque es verdad que Guijarro lógicamente tiene buena información Y además se rodea de Ramón Álvarez de Mon y muchos otros Así que eso es una buena noticia Ahora hablamos del Real Madrid Una magnífica noticia para los aficionados del Real Madrid Una magnífica, fantástica noticia para los aficionados del Real Madrid David Álava, el central del Real Madrid David Álava volverá a jugar con el Real Madrid en el mes de enero El bienes, como saben, se rompió el ligamento cruzado anterior De la rodilla izquierda al 17 de enero Este Guijarro Qué tío, qué bien aprendido el oficio Bueno, vale, entiendo que fichaje del Madrid confirmado en enero Se refería a Álava A ver, es verdad Es verdad que Álava tiene pinta de volver Pero también es verdad que tiene pinta De que hasta dentro de mucho tiempo El jugador no va a estar disponible al 100% Daos cuenta de que Álava ha pasado por prácticamente un año de tortura Y no se puede considerar que Álava esté ahora mismo Ni mucho menos cerca del mayor rendimiento posible Y mucho menos en enero O sea, yo a David Álava Si es que vuelve a su ser Y es que vuelve a rendir tal y como debiera rendir siempre Honestamente no lo veo hasta por lo menos marzo o abril Cuando ya tenga un rodaje Y eso sí, le den la oportunidad Que hombre, yo creo que se lo van a dar por la situación que tenemos Pero bueno, en definitiva Yo la verdad es que pensé que iba a confirmar O bien a Davis o a Arno Y al final la verdad es que no Diciembre del año pasado En un partido frente al Villarreal Ha tardado más que Courtois y Militao Fíjense, y Militao se vuelve a lesionar Se ha vuelto a lesionar hace poco tiempo Pues la buena noticia La mala La lesión de Militao La buena noticia El regreso de David Álava El mes de enero Y sobre esta noticia quiero decir algo Me parece de muy mal gusto Que la gente que no tiene ni idea de lo que habla Que por desgracia es bastante Y no tiene un conocimiento de temas médicos Ni sabe realmente de qué lo han operado O la lesión que tiene, etcétera, etcétera Hablaban hace no mucho De que David Álava no volvería a jugar al fútbol ¿Vale? Bueno, no sé a quién se referirá Pero sí que es cierto que mucha gente pensó No es que no volviera a jugar al fútbol Es simplemente que con la edad que tenía Seguramente ya no iba a tener las mismas oportunidades Que hubiera tenido si esta lesión le ocurre Con 23 años, más o menos O sea que era un poco diferente Pero bueno, a lo mejor ha debido escuchar algo distinto Y por ahí va, no sé, vamos a escuchar En esta vida todo puede pasar Menos la muerte, que la tenemos segura cuando nos toque Cualquier cosa puede suceder Buena, mala o regular Pero comentar Antes de nada O sin saber O sin tener el suficiente conocimiento Que David Álava Estaban pensando en la retirada Y que no superaría esta lesión Y que ahora lo veas en Valdebebas Entrenarse Cada día mejor Cada día Realizando Más ejercicios Diferentes ejercicios Y superando esos ejercicios Sin molestias Pues yo espero y deseo Que cuando salte al terreno de juego Otra vez Vestido el Real Madrid Algunos definitivamente Se dediquen A otra cosa Y de Hombre, yo creo que fue más el debate de eso De decir si realmente David Álava Va a volver a tener oportunidades en el Real Madrid Porque daos cuenta que al final Ahora mismo A ver, no es que haya demasiada competencia En el centro de la defensa Es verdad Que el Madrid pues anda planteándose A ver si fichamos o no fichamos Pero bueno En cualquier caso Y en definitiva Lo cierto es que tampoco se puede culpar A que determinada gente Haya creado un pequeño debate Al respecto de si el jugador Realmente va a estar preparado Para desafíos que lógicamente Le pueden pasar por encima Literalmente Entonces bueno Yo creo que tampoco hay que volverse loco con esto Yo creo que efectivamente Álava pues se va a recuperar Y lógicamente tendrá el hombre El gusto de volver a jugar Pero es verdad Que la situación Hombre Evidentemente va a ser mucho más difícil Daos cuenta que para un jugador El hecho de haber estado tanto tiempo Fuera de rodaje Al final te hace quedarte Un poco atrás del resto del equipo Eso es evidente Y eso que el Madrid Tampoco avanza mucho Ahora mismo tiene una situación muy delicada Pero vamos a ver Que en cualquier caso Yo por supuesto que le deseo Una pronta recuperación Y ya que esté a tope Pero a ver Hay que ser realista O sea es que tiene 32 años No va a ser el nuevo proyecto De la defensa del Real Madrid Encima están diciendo por ahí Que traen a Castillo-Luqueva Algunos más Que Chua Meni podría jugar de central Entonces en cierto modo Y de alguna manera Yo personalmente creo Que este tipo de cosas Hay que tenerlas en cuenta También Hay que ser realistas No pesimistas No pesimistas Pero sí realistas Tampoco nos podemos agarrar A un unicornio Que realmente ya no existe Así que bueno Vamos a ver en qué Queda todo el tema De David Alaba Y si a partir de ahí Las cosas tiran para adelante Yo de verdad Que me alegraré muchísimo Si a David Alaba le va bien Pero en cualquier caso Lógicamente Hay que ser conscientes De que la cosa está complicada Porque al final En el Real Madrid Hay ahora mismo Mucha competencia Vale